Hola que tal mi gente desconocida. Les habla su amigo el Brian. Hoy voy a jugar Duel League con mi mazo favorito, Infernity. Como pueden ver, con Ami, o mas bien con hambre, me bailo sabroso tocando la launcher a uno. Así como la carta transmodificar que era para hacer combos cochinos y consistentes. Además de no poder usar Renace el monstruo y Pichula que están a uno. En este caso usaremos cartas de reemplazo, como la porquería. Así se llama XD. Daumbi que es transmodificar pero inverso. Dos negadores que encima remueven, a la verga. En extra deck llevaremos, al de cohablador, que se lo tomamos prestado de Playmaker. Así como su dragón cortafuego, y nuestras amigas las Syncros. Bien, ahora que les he explicado. Es hora de tener un duelo. En este caso nos enfrentaremos a nuestra amiga Serena, o Celina para los chavos. Solo tengo para enfrentármela una vez, y me da hueva parmear Stamina. Así que debo de tener cuidado con mis estrategias. Además de tener C. Muy bien, comencemos la partida. Voy primero para varear. En este caso el mazo me dio buena mano, porque el mazo y yo nos queremos. Y aunque haya brickeado. El mazo tiene la particularidad de desbrickearse sin que te des cuenta. Solo observe. Primero invocaré a la porquería esta, así se llama, XT. Y luego... No sé. Voy a intentar hacer algo a ver qué pasa y luego le daré... Espero que les guste en este vídeo, a mi público conocedor. Y cuando me refiero a público, me refiero a las tres personas que están viendo este vídeo, a Javier. Archidemonio y Necromancer al de por la habilidad. Invocamos al Necromancer, y luego utilizaremos Daunt B. Si selecciono al Necromancer, invocaré a el Sabio y solo podré hacer sincronía de nivel 7. Bueno, ya se la sabe. Archidemonio al campo es cuando comienza la diversión. Le decimos que sí, y nos añadiremos al Sabio. Lo invocamos al campo, y podríamos hacer una sincronía de nivel 6. Pero lo más lógico es usar el Lid 2. Activar el Efecto del Sabio, y pondré cualquier Infernity al cementerio para agilizar el mazo y probar algo bueno en el siguiente turno. Invocamos al Archidemonio. Y buscaremos la Laucha. Tenía planeado hacer invocar a Nogro del Vicio. Pero eso nos dejaría con un campo desnutrido. Usaremos esta carta de Flyleaker, no sé lo que hace pero se quedará ahí para hacer espacio para la Laucha. Invocaremos a nuestros amigos. Traemos al campo, al Archidemonio y al Necromancer. Le decimos que sí. Y nos añadiremos esta carta solo para romper las pelones al rival. Usaremos el Efecto de Nogro Mancer porque sí. Y haremos una sincronía chircón. Y terminaremos turno. Polimedicación. No sé que fuselar así que usaré esta carta solamente para romper las pelas. Bien, ahora es mi turno. Es hora de sacar los hacks locos y robar una carta trampa. Muy bien, ahora sí podré invocar al dragón del Vicio. Pero antes, destruir esa carta que me está mirando feo. No mames Serena, te destruyo una carta como para que salga con otra. Porque no eres como el de la, que se deja parmear Paz y me quiste. Ahora mi dragón puede atacar dos veces debido al Archidemonio de la Perdición. Y encima es un negador con vacas. Con complejo de glutis al tener esos 3000. Y listo. Le hemos ganado. Al final no sé lo que hizo ella y tampoco yo. Pero ganamos. Wow, 10 gemas, como si eso me hiciera más rico o más pobre. Y encima se cae la conexión, cada día más free to play. ¿Qué onda contigo Serena? Si solo es un juego de cartitas. En fin, me despido mi gente. Nos vemos.